Vamos a complacer con mil gustos, para eso estamos... ¿Cómo suena? ¿Y dónde están las manos? Bien arriba, ya sabes que hay lo que está en el estilo para el baile. ¡Hasta por nada! ¡Gracias! ¿Cómo dice? Seye poco a... Me gana yuye, da que cua hay cosaño. ¡Cristian Hugo! Producciones presenta... ¡Ascorpio! ¡Scorpio! 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 Se queda en un huevi... Roje que hay tengo gohaná... Señor mí a peinema... Pa' nendere ye bebe... Ojo que se puraje... Ojo que se puraje... Dos veces caneren a ver... Dos veces caneren a ver... En mi con de viajame... A lleven de de lluvé... No se quede... 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 Gracias por ver el video.